Hola a todos y a todas, bienvenidos al último tema de este primer bloque de la asignatura TI y geolocalización estudio de casos. Recuerdo antes de nada que si tenéis inquietud por estos temas podéis seguir mi usuario de Twitter, mi página en Facebook Geoconsultor o seguirme en LinkedIn, entre otros. Centrándome en este tema 3, os voy a ofrecer un listado de usos de la geolocalización, en muchos casos a través de aplicaciones para móviles, smartphones o tabletas. Son aplicaciones que me gustaría que conocieseis para que os puedan inspirar si os dedicáis a este mundo entre lo online y lo offline. Trataré de no extenderme mucho en esas utilidades y en sus características. Tendréis unas indicaciones básicas y si tenéis más curiosidad me preguntáis o buscáis. Fundamentalmente os traigo ejemplos para que realmente conozcáis esas posibilidades que ofrece la geolocalización. No es necesario que sigáis todos los enlaces, por supuesto que no quiero que os instaléis todas las aplicaciones. Simplemente conocer lo que os digo, conocer esa aplicación que os presento y qué es lo que hace. Este tema se compone de una lección, un cuestionario tipo test con cinco preguntas, no hay práctica y el foro será de carácter voluntario. Os adelanto que será interesante. Pues esto es todo. Cualquier duda que tengáis ahora o en el futuro, quedaros con mi correo electrónico y no dudéis en preguntar. Espero que la asignatura por ahora y el final cumpla vuestras expectativas y que os haya despertado esa inquietud por estos temas del geomarketing y de la geolocalización que considero que ofrece muchísimas oportunidades de futuro. Es todo. Un saludo.